Bueno, una actividad muy linda la verdad, porque han trabajado muchos chicos, también los padres y articulando con distintas organizaciones y voluntarios para que los chicos jueguen, para que puedan a través del juego incentivar su creatividad y a partir de ahí trabajar dándoles también esa inspiración que los chicos necesitan de que puedan hacer las cosas. Nos comentaban desde la Fundación Acer y desde Público Conocimiento, por ahí los flagelos de la droga, las patotas, las cosas que ocurren acá. ¿Esto sirve para tratar de sacarlos de toda esa problemática que tienen los adolescentes en este lugar? Pero claro que sí, porque la única forma que se puede enfrentar estos problemas son generando oportunidades, generando la posibilidad de que los chicos, de que los padres, de que la familia tenga otra herramienta y una forma, esto detrás del juego, detrás de los chicos pintando, de los chicos divirtiéndose, hay mucho más. Hay un mensaje de que se pueden hacer las cosas de otra manera, hay un mensaje de optimismo también para los padres que pueden acompañar a su hijo y creo que eso es lo que necesitamos como salteños, me parece que por ese camino queremos ir y también en la línea un poco de lo que viene planteando el Intendente Gustavo Sanz, de trabajar en lo cotidiano, en lo concreto, en las necesidades inmediatas y cositas como esta van sumando en ese sentido. Por último te consulto, ¿en qué otros barrios se tienen previsto o han realizado estos trabajos para continuar con él? Bueno, la idea es que sea un trabajo que se continúe a lo largo del año, estamos recién empezando el año, pero complementarlos con los otros programas que tenga la cooperadora y también convocando a voluntarios, a organizaciones a que se sumen en este esfuerzo. Hace pocos días estuvimos firmando un convenio con el presidente de la cooperadora, Pablo Outes, que es un primer paso en esto de trabajar muy fuerte con organizaciones intermedias. ¡Gracias!